Como una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. ¿Cómo ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel? ¿Cómo ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel? ¿Cómo ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel? ¿Cómo ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel? ¿Cómo ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel? Como un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar del Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alborera Rumor de fresca brisa de tierra morena Miro en las espigas dorados sus trigales Como en las que se mecen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas Casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Toda sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, 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 te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como son los garochos cantados con emoción Miletas como espejos y tibias sus lagunas Se peinan con el viento de encaje las espumas De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados Populistas igual, amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno Cozando tus fregones te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, 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 te bronce tu corazón No hay como son los garochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, paciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que preguntes que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que preguntes que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete, cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera yo le olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que viene a tormenta a mi corazón De qué manera yo le olvido Si te miro y cualquier gente Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera yo le olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que ayer la tormenta Que ayer la tormenta A mi corazón De qué manera yo le olvido Si te miro y cualquier gente Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor El amor De qué manera yo le olvido Y si es feliz, 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 es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con gracias. Lo que te quiero contar, sabes una cosa, no encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa, quizá con una rosa te lo pueda decir, sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar, sabes una cosa, te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa, la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, sabes una cosa, te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes una cosa, sabes una cosa. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Es un motivo Solo un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Y que nunca has amado Porque yo adonde voy Hablaré de tu amor Como un sueño Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomada Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior A cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo Te la vengo a dejar Me encontraste En un negro camino Como un peregrino Sin rumbo Sin rumbo Y sin fe Y la luz De tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Yo siento Yo siento Querer gritar Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho ha cambiado Por un paloma Yo no sé Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo A dejar Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de amor 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 Y en esa cruz sin ti Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Solo sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Y el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda Y celos Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo Deja que yo te busque Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure Nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por amar Música Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Por amor Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para pensar divina La ilusión La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Yo siento Yo siento tus amarras Como gargios Como garras Que me abogan En la playa De la farra Y del dolor Siento tus cadenas Más arrastras En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincialita mía A mi selva querida Que está triste Y está fría Que al menos Tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Como gargios Como garras Que me abogan En la playa De la farra Y del dolor De la farra Cielo tus cadenas Arrastras En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Mi ciudad es chinampa En un lago escondido Es el sombre que busca En donde ha serenido Rey de que que engaña La vista al girar Baila el son Del tequila Del tequila Y de su valentía Es jinete Que arriesga La vida En un lienzo De fiesta Y color Mi ciudad Es la cura De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que me lanzo a andar Es un sol Con penacho Y sarape veteador Que en las noches Se viste de ese arroz Y se pone a cantar Al amor Por las tardes Con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatar Es de las trenzas Sus ojos tristes Se cierran Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que me lanzo a andar Baila el sol Del tequila Y de su valentía Es jinete Que arriesga la vida En un lienzo En un lienzo De fiesta y color Es un sol Con penacho Y sarape veteador Que en las noches Se viste de charrón Y se pone a cantar Para el alabar Para el alabar Baila el sol Del tequila Y de su valentía Es jinete Que arriesga la vida En un lienzo De fiesta y color Es un sol con penacho y sarape de teador Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Al amor Por un amor Me desvalo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe no es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufre en mi pecho que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me ha dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí 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 Cuanto sufre en mi pecho que late tan solo por ti Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí